En el campo yo vivo triste, cada día me siento más. ¡Ay Dios! Detrás de mí, si no tengo amistad, me voy a morir. Detrás de mí, si no bailo en la bomba, me voy a morir. En el campo yo vivo triste, cada día me siento más. ¡Ay Dios! Detrás de mí, si no tengo amistad, me voy a morir. En el campo yo vivo triste, cada día me siento más. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Qué será de mí, si no tengo amistad, me voy a morir? Les invito, si quieren bailar el tambor, como sientan, lo pueden hacer. Let your spirit move you, come and dance to the floor. Mira cómo baila, qué rico baila, mira cómo baila, caramba, rica bomba. ¡Bombe calinda, siré! ¡Bombe calinda, siré! ¡Bombe calinda, siré! Esta es la bomba, el ritmo es hica. Esta es la bomba, señores, el ritmo es hica. Bomba en el campo, bomba en la ciudad Mira cómo baila en la punta del pie Mira cómo baila caramba en la punta del pie Bomba y cariño, siré Bomba y cariño, siré Bomba y cariño, siré Bomba y cariño, siré Fide, 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 F Mira cómo baila en la punta en pie Mira cómo baila caramba en la punta en pie Ponte carinta, sigue, ponte carinta, sigue Ponte carinta, sigue, ponte carinta, sigue Mira cómo baila, que rico es rica Mira cómo baila caramba, que rico es rica Bomba en la ciudad Bomba en la ciudad Bomba en la ciudad